En una villa nací, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión, enfrentar la adversidad Con afán de ganarme a cada paso la vida En un potrero forjé, una surda inmortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar De cebollita, soñaba jugar un mundial Y consagrarme en primera Tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar Tampoco quede otro, para no, para no A ver se fue que querió, para no, para no Quiero esperar, que no me obligan a perder En un pueblo canto, para no, para no Nació la mano de Dios, para no, para no Tengo alegría en el pueblo Tengo alegría en el sueño Tengo alegría en el sueño, por ser el mentor, por no venderme jamás Al poder emprender, murió su debilidad Así que Jesús profesor, porque no había de ser rollo Mamá me presentó una blanca mujer Tengo alegría en el sueño, porque no había de ser rollo, para no, para no, para no Tengo alegría en el sueño, para no, para no Tengo alegría en el sueño, porque no había de ser rollo, para no, 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 para no Tengo alegría en el sueño, porque no había de ser rollo, para no, 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 para no ¡Gracias! ¡Gracias!